Desde 1897 abrió sus puertas al público. La dulcería El Lirio tiene 116 años de existencia y luego de un centenario baja la cortina. Se va a cerrar por motivos de administración anterior con problemas con los dueños que hubo, que pues ya irremediablemente ya no hay solución. Nosotros quisimos salvarla todavía del establecimiento, que nos volvieran a arrendar la dulcería, pero pues fue negativa. Entre sus paredes guarda una leyenda revolucionaria que corresponde a las páginas de la historia de México. Porque no había división entre la casa de los hermanos Cerdán y esta casa, entonces los muertos caían. Y ahí sí, no sé si los iban echando a un pozo o los sacaban. Pero mi abuelita y la tía, la tía Victoria Ortiz, que fue la fundadora de la dulcería, ella veía cómo los muertos caían de la casa de los hermanos Cerdán hacia acá. Esta casa pues cuenta con tres recámaras, una sala que era la sala de música, la cocina. Ahorita se le puede decir un cuarto de televisión, pero una estancia, la azotea. Y la parte de acá abajo cuenta con la dulcería del establecimiento y otras tres habitaciones más. Y conserva objetos valiosos como este espejo, que es una joya del siglo XVII. La luna es de plata, no se le ha hecho ningún arreglo, todo es original. El espejo es de 1698, es francés. Y pues hasta ahorita acá sigue. Primero sí que es su primer movimiento y para el próximo lugar. En la dulcería, que es un negocio familiar y lleva cuatro generaciones, se vende gran variedad de dulces típicos poblanos que ya trascendieron fronteras. Se van para Oregon, me encargaron unos dulces poblanos y creo que son de los mejores que hay. Pues lamentable porque es un lugar céntrico que nos toca aquí en Puebla y pues las tendremos que buscar a donde se vayan. La tradición no se va a perder, se va a perder el establecimiento, a lo mejor los años que estuvo aquí este establecimiento. Pero la dulcería va a seguir, se ponga aquí, se ponga en China, donde sea, va a seguir siendo la misma calidad y la misma atención. La dulcería El Lirio, ubicada en la calle 6 Oriente, número 204, permanecerá abierta durante todo el fin de semana y hasta el miércoles 11 de septiembre. La nueva sucursal estará en el Boulevard Díaz Ordaz, en San Baltasar, Campeche. Con imágenes de Delfino Nolasco, Miriam Pomposo, Puebla Noticias. ¡Gracias!